Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos, buenísimos días. Hoy estoy grabando esto en jueves 3 de marzo y así es. Hoy es mi cumpleaños, no puedo estar más feliz y más emocionada. Y pues básicamente hoy me tocó venir a trabajar. Ni modo, así es la vida. Y más al ratito mi mejor amiga me invitó al cine, así que vamos a ir a ver una peli, comer colomitas, riquísimo. Y en la tarde no sé qué voy a hacer. Creo que voy a ir a comer un pastelito, ir a comer, no sé, no lo he planeado muy bien. Porque mi festejo, festejo va a ser el día sábado. Así es. Porque pues es el día que estamos un poquito más despejados y así que nos podemos desvelar y así tal. Pero bueno, que a mí me gusta eso de andar, me desvelando y yo amo dormir, entonces prefiero descansar. Pero bueno, me voy a ir a festejar el sábado, voy a ir a cenar con unas amigas y pues a tomar unos traguitos, cenar, bailar, riquísimo y platicar. Y todo ese show. Entonces pues estoy grabando esto para que ustedes me acompañen, ¿verdad? En este día tan importante. Este va a ser un vlog de cumpleaños para que me acompañen en el proceso de este día que yo tanto amo y tanto disfruto. Así que pues nada, hoy voy a estar aquí trabajando un rato y ya después al cine. Que vamos a ver, creo que la película de Uncharted, no sé cómo se pronuncia. Ay, discúlpenme, dispénselme, ¿verdad? Pero sale Tom Hopland. Mira el chiquito, mi Spider-Man, chiquito bebé. Y pues nada, nos vemos al rato. Hola, pues ya estoy de regreso en mi casita y ya regresé del cine. La verdad, si está entretenida la película de cine, se las recomiendo, está padre, está entretenida. Y pues nada, ahora estoy esperando a mis papás y a mis hermanas porque van a venir a la casita a comer pastel. Qué rico. Y pues creo que es todo lo que voy a hacer por hoy. Únicamente fuimos a buscar unos tenis también que mi novio me iba a regalar unos tenis, pero no me gustó ninguno, ninguno me gustó, entonces pues se tendrá que posponer mi regalo. Triste estoy, pero pues bueno, ahorita les voy a enseñar el pastelito, que es mi favorito, el de todos los años, siempre pido ese. Y ese es el de suizo de queso, aquí se lo conoce como suizo de queso. Y ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, aquí está mi pastelito bonito y muy delicioso, por cierto. Aquí está el cumpleaños de la vieja Naira. Ya tiene 23 años. Y bueno, eso fue básicamente. Ya se fue. Bueno, eso fue básicamente todo por el día de hoy. Me encantaron las mañanitas, partimos el pastel, los quedamos, bueno, se quedaron mis papás un ratito platicando y ya. Cada quien a su casito a dormir porque está haciendo mucho frío y pues ya hace sueño, la verdad. Uno que trabaja y así pues se desvela mucho uno, la verdad, y se cansa mucho, entonces hay que ir a descansar ya. Y pues bueno, me la pasé muy contenta, me encanta mi cumpleaños, la verdad, es un día muy especial para mí. Pero bueno, ya sin nada más que decir, nos vemos el día sábado, sabadaba, que es el bailongo. Y es que cuando ya me voy a producir y todo eso, me van a ver maquilladita, bonita y arregladita, ¿no? Que ahorita miren las greñas que traigo. Disculpenme, no es cierto. Pero bueno, nos vemos el sábado. Hola, otra vez soy yo de nuevo. Ahora sí, es sábado y el cuerpo lo sabe. Y pues nada, ando sin maquillaje porque ahorita ya me voy a empezar a alistar. Ay, dispensé mi cabello porque me acabo de salir de bañar. Y ya me voy a empezar a maquillar. Planeo hacerme un maquillaje así sencillo, cafecito, pero ponerme piedritas. Eso sí, claro que sí, porque yo la más brillante de ahí. ¿Por qué? Hashtag mis cumpleaños. Estoy estresada porque no sé qué me voy a poner, pero ahorita lo vamos a averiguar, lo vamos a resolver. Ahí tengo ropa que no me he estrenado, entonces algo debe haber por ahí que me guste para mis cumpleaños. Entonces me empiezo a maquillar y los veo en un ratito más. Hello, así queda más o menos el principio del maquillaje. Ya me hice el rostro, bueno, me falta blush, iluminador y todo eso, pero ya me puse la base y ya sellé. Y puse un poquito de sombra café como naranjita, solo aquí donde se hunde mi ojito. La difuminé un poquito, pero no la llevé hasta el final del ojo ni el principio del ojo. ¿Por qué? No sé, quiero ver cómo queda. Yo siempre inventando el tipo de momento está muy mal, no lo hagan. Porque a veces me les gusta y ya no van a tener tiempo de cambiar, ¿ok? Pero así soy yo, vivo, viviendo al límite. Y ahora voy a poner un poquito más de sombra oscura aquí y acá. Y voy a hacer un cut crease y ya me voy a pegar las piedritas. Regresé. Así va quedando el make-up. Me hice un poco de cut crease. Hice un delineado cafecito. Y me pinté de blanquito abajo y de negro. Nada más me voy a poner los colores que puse arriba, los voy a poner abajo. Y ya para pegarme las piedritas. Estoy emocionada porque así se ve súper equis, pero siento que las piedritas le van a dar un toque de fabulazo. Olí de nuevo. Oigan, ah, ya se me olvidó grabar ya que estaba lista porque era súper, súper tarde y salí corriendo. Pero les voy a dejar una fotito de cómo quedó ya el maquillaje. Agregué las piedritas. Ya ven que me había hecho un delineado, pues mejor siempre no. Lo borré y me puse sombra más oscurita. Y ya pegué las piedritas. Una vial rojo, súper intenso, súper padrísimo. Y un vestido rojo también. Que ese ya se los había enseñado en el haul de Shane pasado de San Valentín. Que se los voy a dejar por aquí también. Que está espectacular. A mí me encantó. Ese estilo de vestido está muy padre. Y además da una forma muy bonita. Te hace el paro. Y nada más lo complementé con unas zapatillas. Que son, son estas que este Takul me gustó muchísimo. Ya me las había puesto también. Y también agregué estos aretes. Mucho bling, bling y vaya, vaya. Claro que estoy gustándome como siempre. Pues nada, nos fuimos a cenar con mis amigos. Ahí súper rico, todo muy, muy padre. Ya después nos pusimos a bailar, a pegar el danzón a todo lo que da. Nos la pasamos súper padre. Bueno, yo me divertí muchísimo. Ya extrañaba salir a cenar y a bailar y a platicar y a cantar y todo. Entonces me la pasé increíble. Me gustó muchísimo la salida de ayer. Y pues ahorita ya ando alistándome porque mis papás me van a hacer una comidita. Como ya saben, mi comida favorita es el ceviche. El ceviche de camarón. Entonces me van a hacer cevichito de camarón. Ahí con la familia. Y va a ser pollito verde, creo. Me dijo de comer. Porque ella dice que el ceviche no es comida. Así que va a ser pollo verde y va a ser como que despuesito el ceviche. Así como para botanear. Y pues ahorita, ay, ojalá que me compren otro pastel. Yo soy muy pastelera. Y pues nada, ahorita ya me voy a maquillar y me voy a ir allá a comer ceviche. Ya me lo estoy saboreando. Ya yo también comí marisco. Es que yo soy marisco lover, la verdad. Si les gustaría que les hiciera el tutorial del maquillaje que me hice para mi cumpleaños. Déjenmelo aquí en los comentarios. Aunque está súper fácil. Se lo digo yo. Es nada más un couturí. Y ya ir pegando las piedritas. Pero si les quieren tutorial, eso lo saca. Para mí es súper fácil. Entonces coméntenme aquí abajito si les gustó el maquillaje y si quieren tutorial. Y nos vemos al rato. ¡Suscríbete! 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 A unas palabras de la compañera porque nunca habla. ¡Gracias a todos! Como si tuviera un video de YouTube. ¡Gracias a todos, mamita! ¡Suscríbete! 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 Y... ¡Ay! Vengo súper llena. O sea... Y eso que casi no comí el pollito porque yo estaba guardando espacio para el ceviche. Únicamente yo ya por pura ceviche. Pero pues sí. Ya estoy aquí ya a descansar. Ahora sí que fueron tres días de festejo. ¿No? Y es que una vez cayó carnaval. Mi cumpleaños cayó el carnaval y agarré la fiesta cinco días. Los cinco días de canal yo me estuve festejando mi cumpleaños Y ahora nada más fueron tres días Tres pequeños días Pero bueno, lo importante es que me la pasé Muy bien, me la pasé en compañía De mis seres queridos, claro que sí Faltaron más personas, sí, pero No siempre se puede estar todos ¿Están de acuerdo? Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Muchísimas gracias por acompañarme En estos días de festejo De mi cumpleaños Tal vez no fue un vlog como tal Un vlog, un vlog No, tal vez no fue un vlog como tal Pero más bien fue una reseña De cómo me la pasé en mi cumpleaños De todas formas Muchísimas gracias por acompañarme De verdad que lo aprecio muchísimo Y muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones Por sus videos que me hicieron Por sus fotos, por los mensajitos Gracias, de verdad Los quiero demasiado Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau